¡Hola, hola! Bienvenidos a Recetas de ICA. Hoy os traigo esta increíble receta de sopa de marisco. ¡Mirad qué pintaza y qué delicia! Es súper económica y sencillito de hacer. Así que, vamos a empezar con esta receta. Y para esta receta vamos a necesitar estos ingredientes. Como veis son poquitos ingredientes y como siempre las cantidades y las porciones os lo iré dejando en la cajita de descripción. Bien, ahora vamos a empezar. Vamos a encender lo que es el fuego. Tenemos por aquí esta ollita. Vamos a ponerle un chorrito de aceite. Y vamos a ponerle lo que es el tomate y la cebolla para que se vayan sufriendo. Esta receta es muy sencillita y queda buenísimo. Vamos a ir sufriendo un poquitín esto. Y una vez que quede bien sofrito, pues le iremos echando lo que es los calamares, las gambas, que esto lo tenía congelado y pescado. Como veis, ya se ha sofrito un poquito el tomate y con la cebolla y con las cebollas, vamos a ponerle lo que es los calamares, le pondremos almejas y le vamos a poner el pescado. Y las gambas también. Bien, dejamos que se seque un poquitín. Vamos a ponerle sal, ya cada uno al gusto. Y le vamos a poner azafrán y estas pastillitas de pescado. Solamente esos condimentos. Vamos a ponerle así. Ahora vamos a ir integrando todo bien. Bien, una vez puesto todos los ingredientes, vamos a verterle estos fideos, que tienen unos 250 gramos. Vamos a integrarlo así un poquitín. Como veis, es una receta súper sencilla y no es para nada complicado. Es verter todos los ingredientes y ponerlos a coger. Sencillito. Y esto queda buenísimo. Bien, una vez que hemos puesto los fideos, pues vamos a verterle lo que es el agua. El agua lo he puesto a calentar. Y una vez puesto el agua, pues vamos a dejar que esto se vaya haciendo. Y si has llegado a esta parte de la receta, dale un me gusta, suscríbete al canal, dándole a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que suba un video y compartan con vuestros amigos y familiares. Y esto lo vamos a dejar que se vaya haciendo. Y como veis, esto ya está hecho. Hasta que veamos que los fideos se hayan hecho. Y mirad que pintaza y que delicia. Mirad. Bien, ahora esto, vamos a apagarlo y lo vamos a emplatar. Mirad, ya lo he emplatado y así es como quedó. Mirad que pintaza y que delicia. Espero que os haya gustado esta receta y nos vemos hasta el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!